El cineasta italiano Luigi Comencini perteneció a la época más gloriosa de la cinematografía italiana, aquella que se situaba tras la derrota en la Segunda Guerra Mundial. No tan conocido como sus compañeros de generación, Luigi Comencini se adhirió al cine neorrealista que surgió motivado por el espíritu crítico y por las deficiencias económicas y materiales que padecían. Dirigió películas de temática comprometida como Prohibido robar sobre la indigencia infantil o La trata de blancas sobre la prostitución. Con la llegada al poder de la democracia cristiana, el cine italiano derivó hacia un neorrealismo menos pesimista. Dentro de este neorrealismo rosa, filmaría Pan, Amor y Fantasía, el romance protagonizado por Vittorio De Sica y Gina Loyo Brillida, que le otorgaría prestigio internacional. Con una mirada sensible que se inclinaba hacia el humor, Comencini comenzó a filmar películas más comerciales sin dejar de satirizar a la nueva Italia del boom económico. Junto a directores de la talla de Mario Monicelli, Dino Risi, Héctor Scola y Pietro Germi, sería uno de esos maestros incuestionables que pertenecerían al género conocido como comedia a la italiana. La Bella de Roma fue su primera participación con el actor Alberto Sordi. Podríamos decir que Sordi es la encarnación del italiano medio. ¿Está de acuerdo usted, Alberto? Sono d'acuerdo porque yo soy italiano y soy medio como italiano. No era un italiano edificante, no era un eroe, no era un santo. Ho siempre representado degli italiani pieni de difetti, pieni de tic. E l'italiano ha avuto lo spirito de riderci sopra e forse anche de emendare il fatto di difetti. El actor romano se convertiría en asiduo de su filmografía y en el protagonista de su trágico media bélica titulada Todos a casa. La película comenzaba el 8 de septiembre de 1943. La requiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze angloamericane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. Abbiamo trasmesso un comunicato del maresciallo Pietro Badoglio. Con el ejército estadounidense avanzando desde Sicilia y con Benito Mussolini apartado y encarcelado, el ejército italiano recibió las órdenes de rendirse. El mariscal Pietro Badoglio, responsable de las negociaciones con el ejército angloamericano, no pudo retrasar la proclamación del armisticio todo cuanto hubiese querido y tuvo que anunciarlo cuando las tropas del ejército alemán todavía ocupaban gran parte de la península itálica. Este desconcierto le servía a Comencini para contarnos la historia de un grupo de soldados dirigidos por el subteniente de complemento Alberto Inocenzi que debía encontrar a un mando superior para recibir instrucciones con respecto a su rendición. Sin embargo, el hastío de la guerra hacía que todo su escuadrón tuviera un anhelo común. De este modo, la película se convertía en un viaje por la Italia devastada en la que los personajes eran testigos de la desolación, el miedo, la miseria y el hambre provocados por el conflicto. También tomaban conciencia del holocausto judío perpetrado por los nazis. Mediante la picardía y el ingenio agudizado por la necesidad, los protagonistas superaban las dificultades que les deparaba el camino, haciendo sonreír al espectador en unas ocasiones, mientras que en otras les hacía estremecer el corazón. El humor ayudaba a comprender a unos personajes repletos de aristas que, con sus debilidades, exhibían un catálogo de sentimientos de lo más humano. Luigi Comencini demostraba una vez más que la sátira humorística podía convertirse en el arma más eficaz para transmitir un mensaje antivelicista que insuflara esperanza frente a la barbarie de la guerra.